¡Gracias, Dios! Hola a todos, soy su Dr. Baiter aquí, desde el lugar más recóndido de mi casa, desde mi trono especial. Como todo un keto perfecto que soy, vamos a hablar hoy con su Dr. Baiter de los efectos secundarios de la dieta keto. Y aquí vamos a hablar del estreñimiento, ¿les parece? Hoy vamos a hablar de dos temas especiales que a ustedes les preocupa mucho. Les voy a explicar por qué es importante conocer sobre el estreñimiento y les voy a decir qué hacer para evitarlo. Y segundo, vamos a hablar de la pérdida de pelo de la dieta keto. No es que su Dr. Baiter haya perdido pelo por la dieta keto, lo perdí desde antes. Pero quiero explicarles para aquellas mujeres y hombres estos efectos secundarios. Su Dr. Baiter, aquí en la cocina. Bueno, esto no es la cocina, ¿no? Ah, no, no. Ya. Ah, sí, sí. Aquí en el baño, quiere hablarles sobre estos dos temas especiales y vamos a comenzar una serie de videos sobre efectos secundarios, ¿les parece? Soy un médico anestesiólogo intensivista que también va al baño, pero solamente una vez cada tres días por esto de ser keto, de ser keto perfecto. Ya les explicaré por qué. Y quiero de verdad explicarles lo hermoso de este estilo de vida, pero también en mi función decirles que hay algunos efectos secundarios que podemos tener. El Dr. Baiter tiene una página hermosa y me voy a hacer antes de comenzar el video. Publicidad, www.drbaiter.com es una página súper linda donde van a encontrar todo, todo para hacer unos keto perfectos. La fase 1, 2, 3 y 4, cada fase de 21 días y en esta fase van a encontrar desayuno, almuerzo, comida, cena y snacks. Me toca hablar así un poquito porque todavía estoy aquí haciendo unos deberes especiales y la página es hermosa. Es hermosa, van a encontrar preparación, listas de alimentos, recetas, todo lo que necesitan para hacer unos keto perfectos con su Dr. Baiter. Así que, ¿qué les parece si de una nos vamos a hablar de estos dos súper efectos secundarios con su Dr. Baiter? Espere un momentico, ya salgo y nos vemos en el Prado, puede ser, vámonos a hablar en la naturaleza. Allá podemos hacer también cositas, nos vemos allá. Muy buenas a todos, es así, ¿no? Ya libre, tranquilo, aquí con la naturaleza. Vamos a hablar de efectos secundarios, ¿les parece? Porque mucha gente me dice, Dr. Baiter, Dr. Baiter, Dr. Baiter, no me aguanto el estreñimiento. Dr. Baiter, ¿qué hago con esta caída del pelo? Bueno, aquí estoy, aquí está tu Dr. Baiter para decirte qué hacer con estos síntomas indeseables, que nadie los quiere, ¿no? Yo lo entiendo, primero debo decirles una cosa, señores. Vamos a hablar, uno, estreñimiento. El estreñimiento no es una enfermedad. Comencemos por eso, ¿no? Es un síntoma de algo, de algo que sucede en tu cuerpo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? ¿Por qué nos estreñimos? Facilito. Porque, por alguna razón, el peristaltismo intestinal, especialmente en nuestro intestino delgado y en el intestino grueso de nuestro colon, se vuelve lento. Y al volverse lento, o sea, no se mueve de la forma como debiera moverse, así. Si se mueve rápido, es diarrea. Y se mueve lento, lentico, lentico, lentico. Pero volvemos estreñido, ¿por qué? Porque el bolo se queda mucho más tiempo en el colon y el colon se encarga de cogerle toda el agua, chuparle el agua, ¿no? Claro, cuando pasa por el colon lentamente y le chupa toda el agua, pues queda ese bolo completamente compacto. ¿Qué quiere decir estreñimiento? Esteñimiento viene del latín astringer, que quiere decir comprimido, ¿no? Compacto, eso. Eso es nuestro bolo alimenticio, nuestro bolo, perdón, intestinal. Se vuelve compacto, o sea, sin agua. Y cuando estás sin agua, pues obviamente produce unos problemitas chiquitos que pueden volverse grandes en tu cuerpo, ¿no? Y ese grado de estreñimiento va desde el 1 al 7, ¿no? El 1 es cuando tú vas al baño y haces bolitas de cabra. Así se llama. Esteñimiento grado 1, bolitas de cabra, que es el más duro de todo. Entonces tú vas al baño y haces bolitas de cabra. Esteñimiento grado 2. Cuando las bolitas de cabra empiezan a unirse y empiezan a hacer racimos de uvas. ¡Ah, qué bonito! Esos son el estreñimiento grado 2. El grado 3. Cuando las bolitas de cabra se unen bastante y hacen una morcilla. Bueno, mejor dicho, ya me está dando como hambre, no sigamos. Pero tiene que ver algo todo con esto de las morcillas y esto y las bolitas de cabra, ¿no? Pero dependiendo de eso va el estreñimiento. Normalmente nosotros los ketos estamos en grado 1 y grado 2. Bolitas de cabra y racimos de uva. Obviamente son, cuando digo bolitas de cabra, no son bolitas de cabra, son piedras de cabra, ¿no? Y obviamente cuando se resecan mucho esas piedras pueden doler. Para mí el estreñimiento no es un problema. Prácticamente les puedo decir que el estreñimiento es parte de la dieta keto. Y más aún les digo, si usted es un keto perfecto, tiene que ser estreñido, ¿no? El día que te salgas de keto, por alguna razón fuiste y te comiste una pizza o te comiste unas pastas o una hamburguesa. Al otro día estás sueltico. ¿Qué quiere decir eso? Eso es un síntoma, un signo de que te saliste de keto. Pero un keto perfecto siempre debe ser estreñido. Ahora bien, ¿cuándo estar estreñido genera un problema? Ahí está, cuando trastorna tu vida. Si para ti es importante ir al baño tres veces al día y después de un momento a otro vas a ir una vez al día y eso trastorna tu vida, pues ya es un problema. Si para algunas personas, como pueden ser, que van al baño cada tres días y vuelven luego siguiendo cada tres días, pero eso no trastorna su vida, pues no es un problema. Entonces todo depende de si eso trastorna tu vida. Para mí es normal ir al baño cada uno o dos días. No tiene ningún problema, no te preocupes, no es un problema. Segundo, ¿cuándo el estreñimiento es un problema? Cuando, además de eso, produce unos síntomas que no son tan indeseables. Entonces, ay, es que me siento como lleno, como distendido, como que me duele la cabeza. Bueno, listo, eso ya trastorna tu vida y de pronto no te gusta. Pero eso no quiere decir que si estás distendido y vas al baño, eso vas a bajar de peso. No me vengas con el cuento que es que porque estás con estreñimiento no estoy bajando de peso. Porque ese bolo, señores, lo que pesa es el agua. Lo que queda de las bolitas, eso ya no pesa nada. Así que eso no es una causa. Que no vayas al baño no es una causa de que no estés bajando de peso. Ya, listo. Pero tercero, ¿qué es lo más importante? ¿Cuándo el estreñimiento es de verdad un problema para ti? Cuando produce dolor. Ya cuando produce dolor ir al baño. Y además de eso, del dolor que te produce, te produce hemorroides. O si tienes hemorroides, las hemorroides se te rompen y sangran. O te pueden producir unas fisuras en la parte de afuerito cuando vas al hilo. O sea, en la parte del ano, eso ya genera un problema porque ya genera un sangrado. No quiero que te asustes. Puede ser normal los primeros 21 días. Señores, todo esto para decirles, no se preocupen por el estreñimiento. No es una enfermedad. Es un síntoma de otra cosa. Por lo menos, si tú no fueras keto, puede ser un síntoma de que tienes colon irritable. Si tú no fueras keto, puede ser un síntoma de que eres hipoteroideo. Si tú no fueras keto, puede ser un síntoma inclusive de cosas graves, como un cáncer de colon. Pero tú eres keto. Iniciaste una dieta keto. Y si iniciaste una dieta keto, debes saber que vas a estar en un estreñimiento. Vas a tener un estreñimiento severo. Y muy severo en los primeros días. ¿Listo? Entonces, quiero que lo sepas. ¿Por qué es importante saberlo? Porque hay cosas que podemos hacer. Recuerden que yo les dije que es una falta de motilidad del intestino. El intestino se mueve lento. Pues hay que hacerlo mover más. ¿Quién lo hacía mover? Lo hacía mover la fibra que tú comías. Entonces, vamos a hablar antes de hablar de qué podemos hacer. Quiero hacerte entender quién hace mover tu intestino y tu colon. Uno, lo más importante, la fibra. La hijuemadre fibra, como digo yo. ¿Por qué? Porque esa fibra que tú comías, recuerda que antes de ser keto, decidiste ser keto hoy. Y estos primeros días ya te comenzó el estreñimiento del cuarto o quinto día. Ahorita hablamos de eso. ¿Cuándo te va a dar? Decidiste ser keto. Le quitaste todo el carbohidrato. Y al quitarle todo el carbohidrato de tu dieta, tu dieta era 80% carbohidratos. Imagínate. De ese 80%, 40% era fibra. Estabas comiendo estupideces en fibra que no necesitabas. Y esa fibra la cogió tu colon. Obviamente, imagínate lo que pasa. Cogen la fibra y la fibra llega al colon. Y las bacterias del colon cogen y la fermentan. Además de que la fermentan, comienzan a hacer que se mueva más rápido el colon. Y comienzan a producir gas. Te convertías en una persona que comía fibra, que comía carbohidratos y producías gases por donde caminabas. ¿Eso es sano? No es sano. Primero, no es sano comer carbohidratos. No es sano. No es sano comer el 80% carbohidratos. Segundo, tú, colon estaba habituado a una forma no saludable de comer, que era comer carbohidratos a topa tolondra. Y se acostumbró a eso. Y de un momento a otro le quitas toda la fibra, que era lo que hacía que produciera ese gas y además que produciera ese movimiento. Y le quitaste la fibra y decidiste ser keto, pero decidiste ser un keto regulimbis. O sea, simplemente voy a comer grasas y proteínas, voy a hacer una dieta carnívora y no voy a comer verduras. No, señor. Ahorita vamos a hablar de la fibra de las verduras. Hay un problemita con la fibra, que la gente dice que la fibra la necesitan los colonocitos, los colonocitos de las células del colon. Porque cuando tú comes fibra, las bacterias la fermentan y producen un ácido graso de cadena corta que se llama butirato. Y ese butirato es la principal fuente de energía del colonocito. O sea, mantiene saludable la célula del colon. Entonces, si no comes fibra, no produces eso. Eso sí, es verdad, para los que no son ketos. Pero el butirato es una molécula prácticamente idéntica al beta-hidroxibutarato que produces tu hígado cuando eres cetogénico. Y se dice, se dice no. Los estudios muestran que cuando tú tienes un manomol o un minimol, o sea, que haces un examen de sangre y aparece keto 1.0 minimoles, quiere decir que tu hígado está produciendo 150 gramos de beta-hidroxibutarato al día. Y recuerda que cuando comes 50 gramos de fibra solamente produces 22 gramos de butirato. ¿Qué quiere decirte con esto? Que no te preocupes. Que con el beta-hidroxibutarato, que es el mismo butirato más una molécula de oxígeno, tu célula colonocita se va a alimentar de beta-hidroxibutarato. Entonces, los ketos no necesitamos fibra. No necesitamos fibra de los carbohidratos normales que comemos todo el día. O sea, necesitamos comer fibra. ¿De dónde vamos a obtener la fibra, señores, de ahora en adelante? De las verduras verdes. Y cuando llamo verduras verdes, señores, yo les dije una vez, el proceso de fotosíntesis hace que las plantas tomen la energía del sol, la combinen con qué? Con el CO2 y forman qué? Glucosa, o sea, que es un carbohidrato y oxígeno. No, esa glucosa es fibra también y es el carbohidrato que se vas a comer de ahora en adelante. Necesito que comas verduras verdes. ¿Cuáles son las que más tienen fibra? El mismo aguacate, súper keto. Vas a comer obviamente las lechugas, todas. Vas a comer los coles rizados. Vas a comer el brócoli. Vas a comer la selga y vas a comer la espinaca. Son repletos de fibra. Pero cuando digo que comas verduras es cómete las verduras que necesites, la mitad del plato en verduras. Todo eso hace que tengas una gran cantidad de fibra en tu interior y que comiences a moverse tu estómago. Pero antes de eso debo decirte, el cambio, todos los cambios para tu colon generan un traumatismo. Decidiste cambiar tu vida, vas a tener seis semanas de estreñimiento severo. ¿Listo? Es normal. Un 10% tienen diarrea. Después hablaremos de diarrea y por qué se produce la diarrea, ya que tiene que ver mucho con que las bacterias no son capaces de absorber toda la grasa y tú comienzas a botar grasa. Después hablamos de diarrea. Hoy estamos hablando de estreñimiento. Entonces, señores, si quieren quédense conmigo en la segunda parte y vamos a hablar un poquito de cómo hacer para convertir el hijo de madre de estreñimiento que me tiene loco. A mí también me tuvo loco. Pero antes de eso debo decirte, deja que tu colon se adapte. Necesita seis semanas. Al principio es duro. Y en estas seis semanas, mientras que tu colon se adapta a esta nueva forma de alimentación, quiero, primero, no te salgas de keto. Que el estreñimiento no te haga salir. Que ese dolor no te haga salir. Hay formas de mejorar tu bolo mientras que tu colon se adapta en estas seis semanas. Y ahorita, en la segunda parte del video, te voy a decir cómo hacer para que en estas seis semanas logres ser un keto perfecto. Y además de eso, que tu estreñimiento pase sin que te des cuenta. Nos vemos ahorita. Muy buenas a todos. Ya libre de este estreñimiento. Yo, por lo menos, ya estoy libre porque ya yo sé qué hacer. Soy un médico, soy un anestesiólogo. Ya yo sabía qué hacer para liberarme del estreñimiento y logré salvarme de ese estreñimiento, ¿no? Pero necesito que tú también te salves porque necesito que tú no tengas estos síntomas indeseables. Primero, les acabé de decir, señores, lo primero, lo más importante, los cambios de alimentación, especialmente el hecho de que dejes de consumir esa mierda de carbohidratos que consumías antes, hacen que te vuelvas, como decíamos, estítico. Estítico tiene que ver con el griego stranger, ¿no? Estítico, esa comprimido, contrañido, no, eso. Vamos a luchar contra eso. ¿Cómo luchamos? Yo les dije que lo que pasa en el colon es que el colon no se mueve de la forma como debe moverse. Se vuelve perezoso. Hay que ponerlo a hacer ejercicio a ese colon. Sí, señor. ¿Cómo lo podemos hacer ejercicio? Bueno, pues viejo, si tú estás allá sentado 12 horas en una silla y estás haciendo quieto y estás sentado 8 horas ahí, como yo digo, hora nalga, en una oficina, pues obviamente tu colon no se va a mover, ¿no? Si tú estás allá de anestesiólogo todo el día sentado en una silla, pues obviamente tu colon no se me va a mover. Necesito, lo principal es que inicies a hacer ejercicio. Muévete, 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 baila, haz lo que sea, pero tienes que moverte cada una o dos horas y tienes estreñimiento. Este movimiento en tu oficina lo puedes hacer. Eso hace que así como tú te mueves, tu colon comienza a moverse obligado y ese movimiento empieza a asemejar el peristantismo intestinal y el intestino comienza a moverse. Pero no quiero decir que te muevas solamente 30 segundos, no. Un minutico, cada hora, vuelve y muévete. Eso hace que tu colon comience a moverse. Segundo, les dije que además de movimiento tiene que ver mucho con que el bolo se deshidrata. Pues hidrátalo. Además de moverte, necesito que te tomes 3, 3, y cuando digo 3 es 3 litros de agua al día. Necesito volver a hidratar ese bolo que pasa por el colon. Necesito que te tomes 3 litros con sal rosada al Himalaya. ¿Cuánto? Media cucharadita de sal rosada por cada litro. Te lo llevas a la oficina y te tienes que tomar los 3 litros. Si no haces eso, de nada sirve toda la fibra que vas a comer. De nada sirve toda la verdura que vas a comer. Necesito que no te dejes deshidratar el bolo. ¿Listo? Entonces, segunda cosa. Tercero, fibra. Necesito que comas fibra. Necesito que comas mucha verdura verde. Ay, es que no, yo no sé dónde. No, llévate verduras verdes de todas formas. Es tu fibra. Necesitas comer fibra. ¿Cuánto? Lo que puedas comer de fibra. Las verduras verdes casi no tienen carbohidratos, pero ese poquito de carbohidratos que le tienen, casi todo es fibra. Aprovecha, come verdura verde. Te va a servir. ¿Listo? Además del ejercicio, si decides ir a hacer ejercicio, no te me dejes deshidratar, por favor. Una de las principales causas de esteñimiento es ir a hacer ejercicio y no hidratarse durante el ejercicio. Necesito que lleves uno, dos, tres litros de agua adicional de los tres litros de agua que te dije que podías comer. ¿Listo? Ahí vamos. Cuarto, señores. Además de todo esto, necesito que estés tranquilo porque la tranquilidad, recuerda que el sistema nervioso parasimpático es el que hace que tu intestino funcione perfecto. Nosotros tenemos este sistema nervioso. El autónomo se divide en un sistema nervioso simpático y parasimpático. Si yo estoy estresado todo el tiempo, ¿qué hace mi cuerpo? Mi cuerpo genera las catecolaminas y paran completamente todo mi intestino. Y al parar mi intestino, obviamente, ¿por qué? Pues lo que lo prepara para la huida, para el estrés. Y en ese momento no me puede dar ganas de ir al baño. Entonces, señor, si tú estás todo el día estresado, pues eso te va a agravar el estrellimiento. Necesitas estar tranquilo. ¿Listo? Cuarto, quiero que no vayas al baño por deporte. Así como yo digo, en la dieta keto no comemos por comer en horarios, tú olvídate que vas a ir al baño todas las mañanas a las seis de la mañana. Olvídate de eso. No quiero que fuerces o que forces lo que no va a venir. No quiero que te sientes en un baño, hay horas, a esperar que venga algo que no va a venir. ¿Por qué no va a venir? Porque tu intestino no se está moviendo. Solo ve al baño cuando tengas ganas de ir al baño. Si no, tranquilo, no pasa nada. No lo forces. Es que tengo que ir al baño antes de irme a la oficina porque no soy capaz de entrar a ese baño. Lo más posible es que vayas a pasar dos o tres días sin ir al baño. Así que no quiero que te estreses. Por eso el hecho que te sientes ahí y que salga una bolita después de una hora no te hace un rey. Y mira la bolita y dice, ay, qué hermosura esa bolita. Ya, me voy tranquilo. Eso, mejor no te vayas con la bolita. ¿Listo? Señores, ya por último, ya además de todo esto que les acabé de decir, necesito que le des grasa a tu organismo. Si eres un keto perfecto, le vas a dar mucha grasa. Pero necesito que le des grasa adicional en la noche. Recuerda que cuando nosotros vamos a hacer un examen de esos, le mandan a uno aceite de ricino. ¿No? Y tomes un coso de aceite de ricino para limpiar el colon, le dicen a uno, y poder hacerte la radiografía o la ecografía o la resonancia. Bueno, todas las noches quiero que antes de acostarte, no en la ensalada, no en la ensalada, te tomes tres cucharadas de aceite de oliva. El aceite de oliva te va a ayudar, ¿sí? A que al otro día puedas ir al baño y va a mover un poquito más tu estómago. Pero no lo quieres que la comes en la ensalada, te la comes así y te la pasas con agua. Yo sé que es feo, pero toca así. Hay otra medida que les va a servir, creo que es la sexta o séptima, que es el magnesio. Especialmente, en Colombia venden una preparación que se llama leche de magnesia, que en realidad es citrato de magnesio, que cuando se combina con el ácido clorídico, forma cloruro de magnesio. No tomen leche de magnesia, a mí casi no me gusta, sabe horrible. ¿Por qué no va bien? Compren cloruro de magnesio. Y el cloruro de magnesio se lo toman, puede ser una en la mañana y otra en la noche, de 400 miligramos. Y eso le va a ayudar, porque también tiene un efecto laxante a que vayan al baño. Además de que duermen rico, de que el magnesio lo necesitan para su organismo y para los nervios, les va a ayudar a eso. Y por último, no me gusta que tomen drogas, no me gusta que tomen medicamentos para el esteñimiento. Pero si ya les toca tomar medicamentos para el esteñimiento, les recomiendo que compren grajeas de bisacodilo. Búsquenla en cómo se llama y se van a tomar solamente por 4 o 5, máximo 6 días, una grajea en la noche. Señores, les prometo que si hacen todo como yo les digo, el ejercicio, tomar mucha agua, comer mucha verdura, el magnesio, todo, el moverse. Y no van a necesitar tomar bisacodilo, pero si necesitas tómenselo. Listo, esto es parte de nuestra dieta keto. Miren señores, nunca, no quiere decir que va a ser doloroso. A las 6 semanas ya va a ser un esteñimiento normal, pero a mí me encanta el esteñimiento. Me encanta que el bolo sea perfecto, no que sea perfecto, que no sea ahí un... No, que sea un bolo perfecto. Y aquí con su Dr. Baiter les voy a enseñar a cómo tener un bolo perfecto. Pero no sufran, tranquilos, esto les va a pasar, les va a durar 6 semanas. Soy su Dr. Baiter, ahorita nos vemos. Y aquí con su Dr. Baiter, ahorita nos vemos.